La Federación Costarricense de Fútbol confirmó que ya se agotaron las entradas para el compromiso entre Costa Rica y Panamá que se va a realizar el 18 de junio. La victoria ante Honduras y el empate en el Estadio Azteca dispararon la expectativa de los aficionados costarricenses, quienes en las últimas horas agotaron los boletos para el próximo compromiso de la Tricolor. El partido entre Costa Rica y Panamá se jugará estadio lleno tras agotarse este miércoles por la tarde los últimos 243 boletos, los cuales estaban dentro del paquete que se le había bloqueado a la Federación Panameña, pero que finalmente solo compraron cerca de 1300. Desde el pasado viernes cuando logramos derrotar a la selección de Honduras, a partir de ese momento se disparó la venta de entradas y prácticamente después del partido que se jugó ayer ante México, podemos decir que se agotaron las cajas. En la fe de fútbol esperan una alta presencia de panameños en el estadio por la fuerte colonia en nuestro país y por la cercanía con los canaleros. El partido entre Costa Rica y Panamá corresponde a la sexta fecha de la hexagonal eliminatoria y se disputará el martes 18 de junio a las 8 de la noche en el Estadio Nacional.